Con el objetivo de presentar a las universidades no sólo como instituciones altamente generadoras de conocimiento, sino también como organizaciones con un compromiso social, se realizó el lanzamiento del libro Gobernanza Universitaria, aportes desde una perspectiva latinoamericana. La ceremonia que se realizó en el aula magna de la Universidad de los Lagos contó con la presencia del rector de la Universidad de los Lagos, Óscar Garrido, académicos, estudiantes e invitados especiales. Y para una temática de esta relevancia se realizó una mesa de análisis y comentario con dos personalidades del mundo académico, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, y el investigador de la Universidad Diego Portales y ex ministro de Estado, José Joaquín Bruner. Es un tema clave porque finalmente las instituciones de este tipo son organizaciones cada vez más complejas que necesitan tener un gobierno que cuente con legitimidad para la labor de dirección institucional que hace y a la vez que ese sistema legítimo tenga capacidad de decidir con efectividad y con eficiencia. Y combinar todos estos elementos no ha sido fácil en el mundo. Las universidades son, particularmente las universidades, son instituciones de una larga tradición con sus propias formas de organizarse y sin embargo hoy día están expuestas a una nueva cantidad de demandas de la sociedad, de la economía, del Estado, de los propios jóvenes, etcétera, que hace que tengan que actuar muy rápidamente y para eso justamente existe el gobierno de las instituciones. El texto, presentado por sus autores Francisco Ganga y Juana Bello, reunió 26 trabajos elaborados por académicos de diferentes países de Iberoamérica. Es una gran oportunidad para profundizar en un tema que a la universidad le concierne porque tiene que ver con sus propios gobiernos y que afecta a la sociedad porque hay una cosa clara y demostrable empíricamente que los gobiernos universitarios, los buenos gobiernos universitarios ayudan en definitiva a un mejor desempeño y una mejor gestión de la universidad y si eso se logra entonces impactamos efectivamente a la sociedad a la cual nos debemos. En el marco de los distintos dispositivos que hemos ido diseñando, pensando y después implementando están los congresos iberoamericanos de gobernanza universitaria. Hace dos años hicimos el tercer congreso iberoamericano y a partir de este congreso nosotros seleccionamos las mejores ponencias que se presentaron. En el lanzamiento del libro Gobernanza Universitaria se alcanzó instantes de alto nivel de análisis de la temática, dada la calidad académica de los expositores, tanto de la apuesta que hicieron los autores como la de quienes comentaron el libro.